Hola amiguitos y vamos a adoptar a alguien porque no tengo nada más que hacer Buenas tardes Buenas tardes Para adoptar a alguien por favor Los niños en este momento están hablando Ok voy a esperar si Yo los llamo Si voy a esperar aca si Esto va a ser divertido Voy a ser mamá imagínense yo mamá Si es usted señor ¿Dónde? ¿Esa niño? Hola niño ¿Me deja adoptarlo? Si Bueno vámonos Te voy a dar una familia y un hogar Es para un video de Youtube ok Que es para un video de Youtube bueno Ya no tiene gusto Esperen que estoy buscando un carro bien estética Porque no tengo robots y la queso Quita ese niño Es un carro deportivo Y la queso Me voy a manejar yo Epa Maldito Bueno ya vámonos Me subí donde no era Ay Ay niño Ay niño Ayúdenme Dígame un nombre niño ¿Cómo se quiere llamar niño? Pastelito Pastelito Bueno pastelito Que ese juicio Si no le pego un zampón Pastelito Como que pastelito Entendí pastelito ¿Tú también ves dos hamstercitos? Si Están muy divertidos Súbase niño Súbase niño Pues de malas Chao No, no, no Nada, ni soy tu vaquero Ush, mire la luna está grandota Igual que usted Déjame subir Pues súbase ¿Tiene candado o qué? No, yo no sé cómo Aquí no se puede poner candado Solo me pueden vayan Chiquito, no puedo Yo me puedo subir a la silla Ya Ya se subió No, me dice que no Qué rabia esos niños No mentiras ¿Por qué? Nada Yo también Y con toda mi alma Aquí niño Aquí vamos a ir usted y yo Usted no tiene casa Está pobre Ay pues ya la voy a conseguir Y a ver que va a estar bien estético Más que tú Chicos Eres malo No sabe Tener ni una casa Claro Bueno Tú tampoco Porque si no No estarías allá Donde te encontré Es culpa Que sea una belleza Y me haya quitado Una belleza Mijito Te recetó unas gafas Ay ¿De qué hablas tú? Si yo soy una belleza Entonces Su cuarto es el que tiene computador Para que juegue Roblox en Roblox ¿Cómo? Computador Qué pesada está la puta No, soy tu vaquero ¿Cómo parqueo el carro? Ay no Ya no quiero Computador Es que no le doy los permisos Niño inteligente Pero ya me metí El computador está bien dañado Pero ya le doy los permisos Venga niño Computador Pero que se quieto ¿Por qué quise? Caígase Pero es que yo necesito Darle los permisos Ya Bueno y mientras tanto Quiero Que vayan a ver Ya mismo mi video En el que estuve presentándome Con mi amigo Mi mejor amigo el fantasma O que vean mi nuevo short En el que también se los recuerdo No sirve Van a ver Que hoy Muy pronto vamos a llegar lejos No sirve Epa ¿Qué pasó? No sirve ¿Cómo no va a servir? A ver Quítese No se prende Bueno Me voy a decir que no sirve Entonces A ver me quinto yo Quítese Vamos Pues venga otra vez Si le doy los permisos A lo mejor no se puso Pero venga Pero estaba yendo Donde estaba Estoy genial Mami soy tu vaquero Venga Ya Intente otra vez Me voy a comprar mis cosas Es lo mal que traigo Mi cajita de cosas Ok Que buena información Ok Ok Vamos a cambiarme la ropa Y la que pueda Que soporte No te me acerques Si no traes el flow Un mamalón Epa Déjame vestirme No puedo vestirme Oye Vamos a hacer Vamos a trabajar en algo Necesitamos trabajo Necesitamos trabajo Estamos súper necesitados ¿Qué está haciendo niño? ¿Qué suena así? A ver ¿Dónde está ese niño? Maldito ¿Dónde se escondió? Ah Ya va Ya va Like para parte 2 Ya va Eba